Bienvenidos un día más a Dibujando Patrones, hoy acabamos nuestro vídeo tutorial del vestido Londres, ya lo tenemos cortado, hoy vamos a coser, a pegar, a montar el cuello y a montar las vistas, también haremos los bajos y veremos cómo se cose el remate de la parte de atrás y cómo cerramos el vestido y cómo nos lo ponemos. Bueno, pues ya llega el momento de empezar con el montaje y la costura. Lo primero que hacemos es quitar las piezas del patrón, los papeles, dejando marcado toda nuestra pieza bien con un jaboncillo, bien con alfileres o con hilos flojos, cerramos la pinza que lo vamos a pasar a la máquina, empezaremos por aquí, cerraremos las pinzas del delantero, también coseremos todo esto de la espalda hasta la marca que hemos hecho, que la dejaremos abierta para poderla cerrar y por último lo que vamos a hacer antes de nada es cerrar y colocar las vistas, ¿vale? Pero de momento vamos a empezar por la pinza y por cerrar todo esto quitando las piezas y ahora os enseño que hacemos con las vistas. Bien, ya tengo cosida en la parte delantera las pinzas que como veis las tenía aquí marcadas, empiezo a coser siempre por la parte de aquí, por la parte de fuera, digamos, la coso y remato aquí, dejo un par de hilos y le hago un nudito, ¿vale? Y ahora la plancharé hacia abajo las dos pinzas. También he cosido la espalda, ¿veis? Me he dejado aquí esto abierto, luego veremos cómo lo rematamos más adelante, he cosido toda la parte del centro y ahora lo plancharé abierto. En esta tela, como no se va, yo le voy a pasar una tijera de esas que tienen zigzag, pero si no podéis remallarlo o pasar un zigzag en la máquina plana. A continuación, una vez que esté esto planchado y la pinza también esté planchada, coseremos los laterales. Como veis aquí, otra cosa que he hecho en la máquina es unir hombro con hombro, hombro del delantero y hombro de la espalda. También lo voy a pasar a la plancha para dejar la costura abierta y como digo, una vez ya todo planchado, voy a unir el delantero y la espalda, así, como ya me viene cosido por aquí, enfrentado derecho con derecho y coseré los dos lados, los dos laterales. Eso sí, antes planchamos la pinza hacia abajo, ¿vale? Cuando ya tenga los dos laterales cosidos, ya me quedará la sisa hecha y podré poner las vistas de las sisas, pero antes de nada voy a planchar y a coser los laterales. Una vez que ya tenemos el vestido cosido por los laterales y con los hombros, así, rematado, cortado, todo bien planchado. Os voy a enseñar una cosa que he hecho aprovechando la plancha. He cortado, aquí he hecho un piquete para cortar todo esto, rematar todo esto en zig zag, pero he aprovechado y he doblado la parte de aquí arriba, ¿eh? Para ahora darle una puntadita y ya me quede abierto, ya simplemente más adelante, cuando vaya a poner el cuello, le tengo que hacer aquí un ojal, esto se me quedará abierto y bien pulido. Ahora le pasamos un pespunte a cada lado, ¿veis? Simplemente a aprovechar y cortar, si el margen de costura era dos centímetros, corto un piquete, esto todo abajo un centímetro y esto cojo el centímetro que he cortado abajo y lo meto para arriba y le doy una puntada. Ahora vamos a colocar las vistas y para eso le vamos a quitar el papel tanto a la parte de la espalda como a la parte del delantero. Bien. Aquí tengo el delantero y aquí pues tengo la espalda, entonces le quito el papel, yo tengo que haber marcado todo o haber medido, yo tengo un centímetro y medio de margen en cada una que me va a servir para igualar los lados. Como veis, esta parte de aquí, esta de aquí, yo la voy a sujetar, esta es la que me queda para arriba, entonces lo voy a marcar de rosa, esta será la parte del hombro, ¿vale? En la vista delantera lo marco en rosa, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer en la vista de la espalda, de la misma manera, marcar la parte de arriba, voy a quitar el alfiler porque ya no me hace falta, y la espalda la marco en amarillo o en otro color para diferenciar un lado de otro porque una vez que ya lo hemos desmontado es más complicado identificarlo, ¿vale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es coger una vista de la espalda y una vista del delantero, unirlas enfrentando derecho con derecho y pasarlas a la máquina. Ya os digo, importantísimo las marcas porque ahora al pasarlo a la máquina nos tiene que quedar justo para que nos encaje bien en el hueco de la sisa, ¿vale? Entonces cosemos ahí, cosemos aquí abajo, eso es. Una vez que lo tengamos cosido lo vamos a ver cómo nos queda, que nos quedará así, y lo plantearemos en la manga, ¿vale? Entonces veis, esto es importante también, esta es la parte de la espalda, eso es, unimos y ya como digo, lo tendremos que coser exacto para que quede bien, ¿vale? Una vez que ya tenemos la vista cosida, la planchamos, abrimos las costuras, nos cercioramos de cuál es la espalda y cuál es el delantero, que para eso lo hemos marcado, y comenzamos a colocarla en el vestido. Entonces colocamos el lado de la espalda en la espalda, este lado hacia acá, que es la espalda, y el otro hacia el otro lado, y la metemos así, de esta manera, tal cual, así. Bien. Y pareamos la costura, esta del vestido con la de la vista. Unimos para que así nos quede igual, metemos todo para adentro, enfrentando eso, por supuesto, derecho con derecho, y con el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Y ahora, lo que hacemos es ir ajustando todo el contorno. Voy a ponerle unos alfileres así, para que luego no nos cueste mucho coserlo. Y así, con cuidado, lo vamos ajustando. Así, ¿veis? Por eso es tan importante que nos dé igual el contorno de la sisa y el contorno de las vistas. Bien, pues, y esto, con este lado, hacemos igual. Una vez que lo tenemos todo colocado, pues, lo cosemos. Cosemos todo alrededor, respetando el margen de costura. Y una vez que esté todo cosido, ahora os enseño cómo rematamos y cómo lo dejamos limpito. Una vez que ya tenemos cosidas las vistas, así, lo que haremos será, bueno, cortar todo lo que nos sobra para dejarlo lo más limpito posible y cortito. Dar la vuelta al vestido, dar la vuelta a la sisa, a la vista, perdón, de la sisa, para que nos quede pulida la sisa. Y plancharlo. Vamos a plancharlo todo alrededor. Una vez que ya lo tengamos planchado, lo que vamos a hacer es rematar esta parte. Es decir, toda esta parte de la vista la vamos a recortar y a dejarla pulidita y a dejarla bonita. Y una vez que lo tengamos así, todo pulido y planchado, le vamos a pasar un pequeño pespunte por aquí. Simplemente para que nos quede asentado, ¿vale? Esto no lo vamos a dejar al ras tampoco, pero tampoco lo vamos a dejar tan grande, ¿vale? Bueno, pues como veis aquí, lo que he hecho es darle la vuelta a todo y plancharlo. Como veis, bueno, no sé si se podrá ver bien, la parte de fuera, la parte exterior, sobresale un poquito, un milímetro o así, ¿vale? De manera que la vista queda hacia adentro, bien planchado. Y luego lo que he hecho es rematarlo con un pespunte todo alrededor. Como el cuello tiene tonos rosas, pues yo he pensado hacerlo para que haga juego con el cuello. Como veis también aquí, bueno, veis las marcas también, lo he cortado todo y lo he rematado para que me quede todo igual, ¿vale? Y lo he planchado bien para que me quede siempre para adentro. Eso mismo haré con esta otra de aquí para dejarla igual que esta. A continuación lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger, o bueno, yo por lo menos lo voy a hacer en la misma tela que el cuello, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es una tira para poder coser la parte de la espalda, para hacer una trabilla en la parte de la espalda y poder utilizarlo como ojal. Esto de aquí, una vez cortado, será lo que cosamos aquí atrás y que nos hará de cierre aquí en la espalda. Ahora, entonces lo que hacemos es cortar una tirita, así será suficiente. De hecho es muy larga, pero bueno, mejor que quede larga a que nos quede luego corta, porque para cortar siempre hay tiempo. La doblamos y la cosemos. Hacemos una trabilla, como hemos hecho tantas. Bueno, una vez que ya está cosida, aquí chiquitito el pespunte, pues lo que vamos a hacer es pasarle el girabies. Entonces, toda esta parte, esta parte de aquí, ya sabéis, es la parte que nos tiene que quedar para poder cerrar. Y le vamos dando la vuelta muy despacito, porque como es muy fina, pues hay que tener mucho cuidado para que no se nos rompa la tela, ¿vale? Y vamos así poquito a poco, poquito a poco, hasta que le damos toda la vuelta. Despacito, 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 despacito. Y ya está. Una vez que ya está dada la vuelta. Pues nada, una vez planchada, la tenemos así preparado y preparamos también el botón que vamos a utilizar para cerrar el vestido. Ahora ya solo nos queda fijarlo. Como vimos hace un poquito, esto lo había dejado yo así, preparado para cerrarlo. Pero no lo había cerrado esperando, pues precisamente, la tirita y el botón. Entonces, le doy la vuelta al vestido entero. Y marco en los dos lados, así, la distancia a la que voy a poner yo el cuello, que es justo el margen de costura. ¿Para qué? Pues para poner precisamente la tirita justo en esta marca, para que nos cierre arriba del todo. Entonces, en este lado de acá, en la derecha, yo le voy a poner la tirita. Siempre, ni grande ni chica, pero que nos dé suficiente para colocar el botón. ¿Vale? Una vez que ya tengo la distancia y todo medido, ¿no? De mi cinta, lo que hago es que coloco la parte que voy a coser justo al borde del doblez. ¿Veis? Este doblez que tengo yo aquí. A ver. Que le hemos hecho al principio del todo, que es el doblez de la lágrima de atrás, lo estiro. Y sujeto la tira justo al borde. Ahora, todo esto que me sobra, lo corto. Y ya solamente tengo que tener cuidado de doblar mi tira. Ahora, así, así, quito el alfiler y la sujeto así. Pues ya está. ¿Veis cómo queda? Así. Al coserlo, pues queda así rematado, queda bastante limpio. Luego ya cuando le pongamos ahora el cuello, pues tendremos que tener cuidado, evidentemente, que esto nos quede al ras. ¿Vale? Pero para poner el cuello, lo primero que tenemos que hacer es coserlo. Antes de nada, antes de nada, de nada, lo vamos a plantear, como siempre, para ver cuál es el derecho, cuál es el revés, para que tengamos aquí, veis, la marca y todo eso. Entonces, yo tengo aquí todo planteado y sabiendo, evidentemente, que he dejado dos centímetros de margen de costura. Bien, lo que hago es que planteo estas dos primeras partes, que van a ser las partes exteriores del cuello, las que me van a quedar por fuera, la entretela con la parte de pegar hacia la parte que me va a quedar por dentro del cuello, ¿eh? Y lo primero que hago es quitar estas partes de aquí y pegar la entretela a la parte que me va a quedar para abajo. ¿Cómo? Pues como es de pegar, con la planta, con la plancha, perdón, caliente, sin vapor, no excesivamente caliente para que tampoco nos quede la tela muy manida, muy de nada de sí, pero sí que tiene que tener bastante calor para poderla pegar. Como otras veces hemos hecho, lo vamos pegando poquito a poco y una vez que esté todo pegado, enfrentaremos derecho con derecho para coser. Bien, pues nada, ya una vez tenemos la entretela puesta, esta parte de abajo ya está rígida, enfrentaremos derecho con derecho, ¿vale? Así, de tal manera que nos cuadre la parte de adelante, y la de atrás, ¿vale? ¿Y qué vamos a coser? Pues vamos a coser todo, de momento, menos toda esta parte, ¿vale? Empezaremos a coser aquí, iremos hasta aquí, hasta el borde, digamos, respetando el margen de costura, ya os lo digo, y todo por aquí, ¿vale? Coseremos así, todo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y dejaremos sin coser esta parte de acá, que es la que va pegada al vestido, ¿vale? Entonces, nada, pues punta a máquina, enfrentando igual, derecho con derecho, y luego ya daremos la vuelta al cuello. Bueno, pues ya tengo el cuello cosido, como veis, y dado la vuelta, me queda la parte de delante sin la entretela, y la parte de detrás, que será esta, con la entretela pegada, ¿vale? Tenemos aquí el piquete, y como veis aquí, os voy a enseñar cómo lo he dado la vuelta, para que tengáis en cuenta dos cositas. La primera, que para girar bien el piquete, que quede, perdón, el pico, y que quede bien aquí, pues tenemos que cortar un poquito así, para no dejar todo el pico y que no se nos quede remetido. E igual en el otro lado, y si vemos que nos cuesta sacarlo, nos podemos ayudar, pues con el mismo girabies, con mucho cuidado, así, o si no, con, bueno, una cosa que sirve, que es específica, que ya os he enseñado otras veces, que es específica para puntas, ¿eh? Que es así como, como de plástico, de hueso, en fin, se hacía antes, vamos, es simplemente eso, para sacar los picos en los cuellos y demás. Y una vez que lo tenemos así, lo que he hecho es plancharlo, para que me quede así todo planito por este lado, y una vez que lo tenga así, lo vamos a colocar en el cuello. Los vamos a montar tal y como indica en la revista, ¿vale? Es decir, no le vamos a poner bies, no le vamos a poner tirilla ni nada, ¿vale? Lo que vamos a hacer, lo primero, es colocar los cuellos con el vestido puesto al derecho, ¿eh? ¿Veis esto? La parte de la entretela quedará para adentro, con lo cual, vamos a colocarlo, vamos a ubicar nuestro piquete aquí en el hombro, pero vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a dejar un margen, ¿ves? Aquí lo vamos a montar encima, porque luego esto lo giraremos para embellecer, ¿vale? Será el propio cuello el que utilicemos para embellecer. Entonces, dejamos margen suficiente, un centímetro, para dar la vuelta, ahora veréis. Y lo ubicamos así. Bien. Luego, una vez que ya tenemos el hombro, lo colocamos en la espalda. Así. Manteniendo el mismo margen. Y así todo alrededor. Tenemos que tener cuidado, eso sí, que no se nos muevan la parte de delante y la de atrás, es decir, del mismo cuello. Es decir, a ver, que no se nos mueva esta y esta. Ya que lo tenemos planchado, pues que nos quede todo por igual, que al montar no se nos mueva. Con lo cual puede que necesitemos sujetar un lado con el otro con alfiler, ¿vale? Para que no se nos mueva. ¿Por qué? Porque si no podría hacer bolsa por aquí y nos quedaría feo. Así. Eso es. Y una vez que tenemos montado la espalda, seguimos hacia adelante. Ya está cosido todo alrededor. ¿Veis cómo queda? Alrededor. He dejado aquí el margen, este es el revés. Por el derecho me quedará así. Ahora, lo que hago es que giro esta parte hacia adentro. ¿Veis que me queda como por encima? Así. Así. Si veis que queda muy apretado, se le puede hacer un piquete. Aquí. De tal manera que nos permita girar mejor. ¿Eh? Así. Eso es. Perfecto. Así. ¿Eh? Vale. Muy bien. Y así hacemos con el otro también. Voy a abrirle aquí otro piquete para que me permita moverme mejor también. Uy. Que me equivoco de tijeras. Así. Un poquito. Eso es. Y así me permite más margen de movimiento. Perfecto. Eso es. Bueno. Y así todo alrededor. Vale. Fantástico. Fantástico. Bien. Esto lo que hacemos ahora es plancharlo, pegarlo bien bien y volver a dar la vuelta. Esta. Eso es. Así. De tal manera que yo voy cosiendo por aquí dentro. Por ahí. ¿Eh? Digamos. Yo ahora, una vez que lo plancho, lo voy sujetando por aquí con unos alfileres. Levanto los que tengo por dentro. Claro. Por eso lo plancho. Bueno. Pues ya lo tengo todo cosido por aquí. ¿Veis? Todo metido hacia acá. Y entonces lo que conseguimos es que le quede un efecto todo, ¿eh? Todo así limpito por dentro. Ya solamente nos falta, pues, poner esto así, planchar por aquí para darle la forma a nuestro cuello. ¿Eh? Lo planchamos así, metiendo esto hacia adentro para que no se nos vea. Eso. Así. Así. Dándole la forma. Ajá. Y así tendremos el cuello colocado. Una vez que ya tenemos el cuello así, todo planchado, solamente nos quedará cogerle el bajo. Hay varias maneras. Para hacer el bajo, podemos girar así, darle aquí una vueltita, y coserlo a máquina, todo alrededor. Entonces se nos ve, o si no, vamos pasando por aquí una puntada invisible para hacerle el bajo. Voy a planchar el cuello, le voy a cortar también todos estos hilos que quedan así feos, y en cuanto tenga el bajo, me pongo a coserle el botón aquí. ¿Veis cómo ha quedado esto? Así. Le coso el botón aquí, y ya tendríamos nuestro vestido. Con el cuello montado, el bajo cogido, y el botón. Y así nos quedaría ya el vestido listo. Con el cuello, los remates, y esa forma de base que hemos potenciado al cortar la prenda al 10. Pero antes de acabar, os quería comentar varias cosas, para que quedara perfecto. La primera que os quería decir es que yo, para que las vistas de la sisa no se me movieran, le he dado una puntada en la costura de aquí, y otra en la costura de aquí arriba. Eso lo primero. Lo segundo, es que os cercioréis de que el tamaño del cuello no es grande antes de pegarlo. Porque yo, aunque saqué la talla mediana de todo, el cuello me resultó un poquito grande para el tamaño del cuello que yo había cortado. Lo solucioné cortando un poquito aquí, y cosiéndolo. Lo mismo a vosotros nos pasa, porque evidentemente cada uno tiene un contorno de cuello y quizá no os ocurra. Pero sí que os pido que por favor os cercioréis antes de pegarlo, de cortarlo, y que lo ilvanéis y lo coloquéis antes de hacerlo. Otro consejo que os quiero dar es, en relación al botón que he cosido por el otro lado. Lo que os quiero decir, en relación al botón, tiene que ver con la tirilla que hemos hecho. Lo que os quiero contar, es que el botón tenemos que coserlo con cuello. Es decir, tenemos que darle, digamos, el margen suficiente para que entre en la tirilla sin problemas. Podemos coger un botón como el que yo he cogido de estos, que tiene ya un poquito de cuello, que ya hace de separación, y también podemos coser el botón con cuello, pasando la costura floja, y luego alrededor, reforzándolo para que no se entre bien. Si tenéis alguna duda y no sabéis hacer el cuello al botón, me lo decís y preparo un tutorial muy cortito, donde os explico cómo se hace. Y nada, poco más que deciros. Hasta aquí el tutorial de este vestido sesentero de The Seamil Box, que espero que os haya gustado, que hayáis aprendido muchas cosas, y ya sabéis, todo lo que necesitéis, las dudas que tengáis, dibujandopatrones.com. Nos vemos la semana que viene.